Giorgia, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Qué tal ha ido el viaje? Muy bien, muy bien. Amadeo, pues pasad, que estáis en casa. Bueno, veis un poquito Cadillac, Chevrolet Belair, hay un poquito de todo. Forfire Lane, ahí tenemos un Rolls Corniche, Cadillac del 66, Cabrio, un Rolls Silver Cloud. Un coche clásico no es un coche al uso, claramente son coches que se compran por pasión, se compran con la idea de cuidarlos, de que sea un objeto, no digo de culto, pero sí un objeto que tenga personalidad y con el que te encuentres a gusto. ¿Y el Corvette que he visto en Internet? ¿Dónde está? Luego lo vemos. Ay, vaya. Ya, siempre me encantaron los coches antiguos y por fin me decidí a comprarlo. Esto es mi saloncito de juegos. Sí, sí, sí. Soy como un niño pequeño y ya veis que tengo un poquito coches de... coches miniatura, juguetitos. Es increíble. Esos son... Mira nuestra moto. Dentro del Harley es lo más cómodo que hay. Oye, pues nada, el tema del Corvette... Sí, a ver. Yo ya me he puesto a trabajar en él. Ahora os voy a enseñar unas fotitos de cómo está y luego vamos a bajar a verlo. Amadeo y Giorgia son el mejor tipo de clientes que puedes tener. Son clientes exigentes, pero son clientes entendidos. Giorgia, el problema es que cuando lo hemos visto en internet, a mí el color, bueno, no me molestaba. Pero Giorgia, para él el Corvette es amarillo. Para mí, un Ferrari es rojo y una Corvette es amarillo. Amarillo. De hecho, los Corvettes y los Camaros, muchos hacían en este color amarillo. O sea, es un color de época. Os enseño algunas fotos del coche. Este es el coche que ya lo habíais visto. Sí, sí, sí. Como estaba en internet. El coche está en este estado ahora mismo. En principio está totalmente desmontado y lo que yo quería es que lo vierais. En el Corvette vamos a restaurar toda la parte de carrocería. Normalmente los Corvettes tienden a tener grietas a lo largo de la carrocería por las flexiones que sufre la propia estructura y nuestro cliente quiere que lo cambiemos también de color. Estamos haciendo los cromados. En una segunda etapa vamos a retapizar todo el interior. Y una vez que lo tengamos terminado, vamos a matricular histórico y entregarlo. Aquí estamos. Bueno, ¿ya está reparado? Sí, a ver si te lo llevas de una vez ya. ¿Cómo ha quedado? Cuidado. ¿Esta de esta tarde? ¿Esta de esta tarde? Sí. Bueno, luego todo queda reforzado. Al llevar todo cromados aquí lo agarra. Bueno, vamos a echarle gasolina, que yo creo que el otro día no arrancaba porque no tenía gasolina. Pones tú las rampas, ¿eh? Yo no. Sí, ya las pongo yo. No te preocupes. Tengo unas ganas de que te lo lleves. Espacio. Vas muy justo ahí, ¿eh? No veo nada, ¿eh? Vale, vale, vale. Espacio. Vale, vale. Ahí está bien. Te cuesta levantarte, ¿eh? Estos son los años ya. Hace diez años había saltado así. Yo lo voy a montar todo. Es justo la tapicería. Venga, José Ramón. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Mire, qué feo que está este. Sí, hay que, hay que. Hay que lavarlo y pintarlo un poco, ¿no? Sí. ¿Con qué lo pintamos? ¿Con pintura? Con odillo o algo así, ¿no? ¡Jo! ¡Qué ****! Este hay que reforzarlo bien. Esta ragilia de abajo, mira. Está fatal. Tráeme un alicate. ¿Pero qué pasa ahí? Que no viene en su sitio aquí. Pero es que se ve en su sitio. Ya, aquí está sujetado. Que estáis forzando la pieza. Mira, aquí tiene un agujero. Vale, ahí sí, pero lo de arriba no va ahí. ¿Qué pasa? ¿Eso también se ha roto el otro día? Sí, sí, se ha roto. Vale, pero el cromado le pones sobre este. A mí me importa lo primero para sujetar esto, que luego ya no lo puedo sujetar más. Mira, ¿ves cómo viene? Tiene que venir así. Ahí está forzado. Ahí no va. Ahí va. Que no va ahí. Ahí va. Esta es su forma. Que no es su forma esa, bebé. Está doblado esto. Está doblado y tenemos que ponerlo bien. ¿No ves que uno está arriba y el otro está abajo? Dos mirando y uno trabajando. Venga, os dejo. Vale. ¿Cómo lo ves? Qué potencia esto, eh? Este sí. De motor va muy bien. Estos 69, eh? Antes del 73 siempre rinden bastante más a nivel de potencia que los posteriores. Cuanto le pisas un poquito ya quiere echar a correr. Sí. Está diciendo aprieta, aprieta. Aprieta, aprieta, sí. Hay coches que son muy bonitos y que es un problema porque no se puede andar con ellos. Tan bonitos que son. Lo importante de un coche clásico es poder usarlo, poder disfrutarlo. Bueno, hemos hecho mucho trabajo a nivel mecánico, a nivel de frenos. De todo en este. ¿Eh? De salpicadero, de todo. Interiores, toda la relojería interior. Y la verdad que estamos un poquito cansados ya de trabajar en él, pero ha merecido la pena el esfuerzo. Y bueno, pues ahora que estamos disfrutando de él, dando una vuelta, pues la verdad que cada vez me gusta más. Me dan ganas de no dárselo a Amadeo. ¿Qué potencia tiene esto? El motor que tiene es increíble. Hace una tarde preciosa para disfrutar de un descapotable. Sí. Un poco de aire así, fresquito. Ah, mira, da calefacción y todo. Tenemos calefacción. Cuídate cómo va, madre. ¡Qué lujo! Cómo suena el motor, madre. ¡Wow! Precioso. Mira cómo es el cielo. Ese sistema de apertura de los limpiaparabrisas siempre me preocupa. Es tan complejo todo el sistema de… Pero funciona todo. Tanta tubería, tantas válvulas… Tantas válvulas. Tantas válvulas que… ¡Oh, cómo va! Su carácter y su línea son probablemente irrepetibles, ¿no? Es un mito en la historia del vehículo americano y es uno de los grandes deportivos de la historia. Es un coche duro. Enseguida tú le conduces y él te sigue la trayectoria del volante. Pues te da mucho seguro este… ¿Cómo tiene autoblocante? Es una gozada de coche. ¿Se va a matricular histórico? Sí, estoy matriculándolo histórico y siempre es un problema. Nos lleva cantidad de tiempo el poder homologarlo, ¿no? Es terrible, oye. Lo sabes, conduciendo muy bien. Te da ganas de darle unas vueltas así. Te dan ganas de cruzarle aquí mismo. Cuando nos trae un corvette, mi jefe siempre lo saca, se mete en la frente de la nave y empieza… ¡Ay, baby! Viene en la nave, así un poquito temblando. Que me gusta mucho. Ya lo sé, ya lo sé que te gusta mucho. Dale un poquito aquí, un poquito… No me provoques. Un poquito así. Estás provocando. Por favor, un poquito así. Estás provocando. Un poquito así. Un poquito así que… A Giorgia le va a gustar el color. Era su color, quería el coche en ese color y yo creo que ahí hemos acertado, es lo que ella quería. Y a Amadeo es muy perfeccionista, yo creo que le gustan los detalles y es lo que más miedo me da, ¿no? Que haya alguna cosita que no le pueda gustar.